Yo soy babalú Camino a lana y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy babalú Camino a lana y con mi trabajo la tierra tembla Que babalú me dijo a mí Yo soy quien te está cuidando Que babalú me dijo a mí Yo sé quien te está velando Y sé quien te está tirando Pero a ti no te entrará Yo siempre te estoy cuidando Pa' que no te pase no Yo soy babalú Camino a lana y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy babalú Camino a lana y con mi trabajo la tierra tembla Hay que yo suelto mi perro Cojo mi muleta Me pongo mi capa y camino pa' allá Y en cuanto yo llegue Todo se te irá Todo se te irá ¿Y pa' quién lo tira? Yo soy babalú Camino a lana y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy babalú Camino a lana y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy babalú Camino a lana y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy babalú Yo soy babalú Camino a lana y con mi trabajo la tierra tembla ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, que yo llamo a babalú y él viene pa' acá Porque babalú conmigo anda Llamo a babalú, él viene pa' acá Babalú conmigo anda Que tú me tiras fluido si te van para atrás Porque babalú conmigo anda Llamo a babalú, él viene pa' acá Babalú conmigo anda ¡Ay, que yo traigo saoco y tú lo verás Que babalú conmigo anda! ¡Llamo a babalú, él viene pa' acá! Babalú conmigo anda ¡Llamo a babalú, él viene pa' acá! Babalú conmigo anda ¡Llamo a babalú, él viene pa' acá! Babalú conmigo anda Babalú conmigo anda ¡Ajá! Ahora es que babalú Probablemente ¿Cómo te grabas un poco más? Vencer a mis enemigos Que por envidio deseo Ay, ayúdame San Miguel Ayúdame San Mateo Agayú solar Préstame tu espada Tu espada bendita Que quiero vencer Agayú solar Préstame tu espada Tu espada bendita Que quiero vencer Lechugo beberío Ni cuacuá Aguara tu acamá Lechugo beberío Ni cuacuá Coge eso Ay, no, no Zoro Que le fue mi zoro Que o que Zoro Que le fue mi zoro Que o que Dame la hocha Ma coro 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 Zoro Que le fue mi zoro Que o que Zoro Que le fue mi zoro Que o que Ay, el eje que allí no está Salmo y boramos un agua Zoro Que le fue mi zoro Soro, que le fue mi soro, que o qué. Soro, que le fue mi soro, que o qué. Soro, que le fue mi soro, que o qué. Soro, que le fue mi soro, que o qué. Soro, que le fue mi soro, que o qué.